Vamos a continuar con Copehead, vamos a hablar con el bicho este a ver si vemos una tienda y brillamos algo no veo la tienda esto ya tiene pinta de ser mas grandecico, vamos a una de las del principio vamos a ir a la tienda mejor vamos a ver ha pillado este, que es menos rango pero mas daño eso automático parry no me hace mucha gracia eso vámonos y goodbye hemos pillado eso vamos a ver vamos a probar a probar ese vamos aquí Sugarlam un jefecillo vamos a ver como es ya como es el segundo mundo será mas dificil vale 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 eh 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 esto hace mas daño pero llega mas no llega tan lejos y que también según lo que tenga hace una cosa o hace otra eh 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 que... vale vale no parece tampoco que va a ser tan dificil que todo vale el del Sugar ah eh fin lo que pasa es que es lo que nos parece tan jodido ah el pequeñico Tengo que aprender a esquivar Al chocolate y que o ese Eh, una patalena Eh, no me he dado cuenta de él Ah, vale, vale, vale Joder, es con la esa Ese me va a joder más Eso mola Vamos a ver cuál viene Joder A ver, vamos a volver y me voy a poner el disparo enorme Si un extra raro Vale, este es el momento guay Con disparo normal, como ya le tengo cogido al aire Eh, que me ha dado Ah, vale, el bichico ese que lo ha lanzado No me he dado cuenta del pequeñito Con este disparo me parece mucho mejor Eh 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 Bueno, con el primer disparillo Vale, ese ya está reventado Ese es el nuevo De momento no parece Eh Me pensaba que iba Eh Me pensaba que iba Eh Y ya empieza la versión tocha Y ya empieza la versión tocha Eso no sé si se lo se puede romper Es que creo que no Pues me ha parecido que le he dado Y ha pasado El Pac-Man este Este probablemente sea de los más sencillicos Pero vamos, me parece más difícil afloar del primer mundo que este primero Este es Acercho ya Que son varios Y el otro siempre igual Eh Eh De verdad Me parece que le voy a dar a chau Y ya está Me parece que le voy a dar a chau Bueno, no me parece que le voy a dar a chau Ahora- ¿Pugman? No, este Esse Este 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 Mable Ackman Ackman Nobol Nobol Pues ya está Era más difícil la florecita del principio Pero está chulo, más gustaste el GP Vale, se encuentra por ahí Hay un run and gun Vamos a hacerlo Coño Vale, 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 vale He hecho parry ahí un par de veces He hecho parry un par de veces Lo quiero intentar ahora bien Eh, qué joda puta Eh, qué joda puta Vale Este de momento este run and gun está guapo Vale Je to No, 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 no Qué cabrones Ah, vale Había que romper a lo ese Bueno Pero ya vamos viendo cómo es Vale Voy así con esto Estos son los más fáciles No, no, no No, no, no No, no, no No, quería pillar la moneda, pero bueno ya, esta es la buena, la cama elástica, no, no, es la buena, pero me han dado más palos clavos. No, si he saltado, le da para saltar. No, 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 no. Bueno, manda el logro de hacer 5 para de seguida. por intentar coger la moneda vale, desde el momento está bien, está bastante bien y viene la pelota justo cuando no me puedo mover ahora, ¡go! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 Ahí le tendría que haber roto la otra cara también No, 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 no No, 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 no he chocado yo solo que mal por favor, si esa parte es facilísima ah 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 Vale, esta ya será la forma final, probablemente. ¡Pinocchio! ¿Quién es? ¡Pinocchio! ¡Pinocchio! Vale, primera fase. Segunda fase. Vale, ya lo hemos reventado. Ya lo hemos hecho bastante rápido con la bombique. ¡Ah, mierda! ¿Eso es el final? No. Tengo que dar una forma, ¿no? Este ya sí es más complicado. No hay nada. ¿Qué pasa? No, sabrá que me le va a comer porque lo había visto donde estaba. ¡Hostia! Ha recibido daño tantísimamente. ¡Vamos! 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 Pues vas a cargar. ¡No! Este le ahora te hemos reventado bastante rápido. Pinocchio Jajaja Ahhh Dios ven a las puertas Un gran golpe y entonces, ¡estámoslo! ¡Ahora, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡z!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!